muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene un vídeo súper genial porque tenemos por aquí como planta de la semana a una de las plantas más chetadísimas del mundo me está picando la nariz y no sé por qué y no me deja como que quiero estornudar pero como que no el caso es que tenemos por aquí una de las plantas más chetadísimas como planta de la semana la pocra ya saben que siempre me ha gustado esta planta desde que salió pensamos que era la planta más rota hasta que salió la pavo pulta y la desbancó bueno la pocra sigue siendo pues súper chetadísima y pues la podemos conseguir en la búsqueda de penny de esta semana así que bueno vamos a jugar un poquito la búsqueda de penny porque hace mucho que no hago un vídeo jugando la búsqueda de penny creo que ya me salte como tres o cuatro búsquedas de penny y pues eso está muy mal hecho ustedes espero que si jueguen todas las búsquedas de penny y que destrocen al doctor zombie por mí o sea déjenmelo aquí abajo en los comentarios makoto yo destrozo al doctor zombie por ti porque esa es su tarea bueno este la verdad no he jugado mucho la búsqueda de penny y pues hoy tengo ganas así que vamos a darle y pues más aparte estamos con una de mis plantas favoritas así que seguramente juegue mucho esta búsqueda de penny para tratar de subirla de nivel tal vez a nivel 7 no lo sé no estoy seguro pero estaría genial nivel 7 nivel 8 o más porque aquí podemos sacarle todas las semillas que queramos al doctor zombie bueno siempre y cuando dure pues esto que dura 7 días 7 días son solamente 5 niveles está pues un poquito pobre en la búsqueda de penny a ver tenemos tres niveles de dificultad vamos a ver con qué niveles nos sorprenden en esta ocasión vamos a ver con el nivel de dificultad 1 a ver si está muy difícil porque muchas veces siempre me dicen en los comentarios makoto la búsqueda de penny de esta semana está súper difícil no me la puedo pasar está chetadísimo o algo así a ver tenemos ventaja congelar para zombies aplica congelar durante 5 segundos cada 30 segundos los congelamos hiper curación lanzaminas y puntuación venga la puntuación siempre es buena porque seguramente este sea un nivel de puntuación y tengamos que hacer una puntuación súper genial a ver la planta de la semana es la poca yo creo que nos están diciendo que juguemos con la poca no o por lo menos eso es lo que yo estoy entendiendo me dicen makoto juega con la poca pues voy a jugar con la poca a ver voy a poner la poca donde está aquí está que de hecho la tengo a nivel 7 ojo en nivel 7 con 20 semillas no estoy seguro si ya la habían dado en la búsqueda de penny pero creo que sí o sea ahorita ahorita que lo recuerdo ya la habían dado en la búsqueda de penny porque la tengo a nivel 7 o donde la dieron antes porque la dieron en su torneo y la puede subir a nivel 5 y para subirla a nivel 7 te tuve que haber sacado semillas de algún lado y no estoy seguro de dónde pero bueno pues la tengo a nivel 7 la poca la tengo también ya con su moñito por cierto cada día hay que checar la tienda porque se me pasa a veces y hay skins que todavía no tengo de algunas plantitas del señor y pues por ahorita tenemos a la poca por aquí a ver makoto por favor ponte a jugar ya ponemos por aquí su menta la lanzamenta que es súper genial y pues no sé qué otra cosa poner esta que también es como amigo de la poca nada más que a distancia y pues ya se apuran esto y esto para ayudarnos un poquito por si los zombies se quieren pasar de listos de hecho en vez de esto esto para tener más solecitos la poca defiende muy bien es una planta defensiva y ofensiva al mismo tiempo y pues vamos a ponerla a ojo es como de planear la defensa creo que sí pues planeamos poner por aquí pocas yo lo planeo y lo voy a hacer a ver ahí están las pocas ponemos pues por aquí esto entonces porque me dejaron utilizar florecimiento dorado imitadora que raro que raro es este nivel me da miedo cuando son las cosas así de raras a ver pongo por aquí esto y ya está a por ellos a ver que yo espero que no sea muy difícil ponemos por aquí esto florecimiento dorado imitadora ponemos también esto las pocas ya empiezan a hacer de las suyas pongo otra dardachofa y pues más pocas también nos servirían o más dardachofa lo que ocurra primero ojo aquí vienen los zombies all stars que se cayeron de hambre no pudieron contra nosotros dardachofas creo que si va a ser la clave más dardachofas a ver aquí estoy pegando el zombie all stars no pudo con nosotros no pueden no pueden pasar y los bufones tampoco a ver aquí hay un problema los bufones si pueden contra nuestras pocas a ver acabo de utilizar mal esa zeta vellín porque soy así porque me sobraba era una zeta vellín de prueba bueno el problema con los bufones es que nos devuelven el golpe mortal de la de la poca y muchas veces pues te mata tu propia planta ojo creo que me está aplastando algo no sé que me está aplastando los zombies todo me está aplastando gente tenemos que hacer algo tenemos que detenerlos hay que detenerlos los zombies son el futuro los zombies ahora ya no digo los niños los zombies literalmente son el futuro a ver aquí nos hacen falta más dardachofas creo que este era nivel para dardachofas más que para pocas y poner más pues pinchorrocas también porque miren esto ahora sí ahora sí si ponemos esto se van a a reír los zombies pero yo me voy a reír más de ellos de su cara de son porque ya estamos haciendo aquí un muy buen puntaje 525 mil medio millón de puntos creo que está súper bien pero ya hemos perdido todas las pocas prácticamente todas nuestras pocas han perdido su magia por culpa de los bufones los bufones nos están tocando los los pies ya vieron ojo los bufones creo que son súper poderosos los bufones son lo peor no me hacen nada de gracia pero nada no sea ustedes pero a mí no me hacen nada de gracia estos bufones y hubo una vez en que hasta me ayudaron a ver bufón por favor por favor es que trato de dispararles pero este no se puede este no se pudo creo que la pócra era lo que podía contra los bufones no entonces la pócra la tenemos que haber puesto hasta delante está seguro macoto sí hasta delante bueno este zombie all stars va a pasar como como quiere bueno a ver necesitamos otra defensa es que no entiendo por qué me los traen con tormenta de arena eso es trampa a ver de todas maneras creo que hicimos un muy buen puntaje queda pues muy poquito tiempo no sé cuánto teníamos que haber hecho pero me hice el objetivo extra lo cual quiere decir que somos unos cracks ya está fácil y sencillo y para toda la familia así que bueno pues el primer nivel no les diré que está muy fácil no les diré que está muy difícil porque aquí si pongo pavopultas esto se pasa rapidísimo creo o sea no nos hace falta más a lo mejor tal vez la lechuga mantecosa que también es como la pócra y pues la pócra por eso ya no es tan crack así que bueno quisiera pasarme los niveles pues en las siguientes dificultades pero creo que en esta ocasión quiero ver los niveles con ustedes quiero ver el siguiente nivel ya venga vamos al siguiente nivel porque son muy poquitas las energías que nos dan para jugar aquí son tres energías y después tengo que ver anuncios o tengo que recargar o lo que sea a ver sobreviva el ataque zombie no dejes que los zombies pisen las flores son pesadísimos los zombies ventaja entrega express a ojo que aquí me van a dar las plantitas no recolecta cerezas no a ver pues no me gusta eh vamos a poner la ventaja la ventaja esta y esta también porque porque puedo me cuesta cinco diamantitos pero tenemos doble ventaja porque somos unos ventajosos los zombies no pueden con nosotros les voy a poner pues esto ya está este zombie pues mira este niño este niño va a salir de su cautiverio va a salir de su sí 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 va a salir ya ya salió de hecho de la escuela ojo eh trae un gorrito súper genial mi lanzaguisantes verá bueno mi repetidora trae un gorrito pues increíble a ver si podemos con el niño si pudimos con el niño a ver necesitamos poner pues más de estas cosas ventaja recolecta cerezas pues para explotar aquí todo como pueden ver y listo no bueno creo que lo hemos hecho pues ya magníficamente tenemos la defensa absoluta y los zombies no van a poder contra nosotros aunque estoy viendo estoy viendo que una mosca me está molestando por aquí y está la ventana abierta y no se sale la desgracia a ver este macoto está agresivo hoy está agresivo con las moscas y con los zombies también porque me quieren aquí hacer todo el lío quieren venir a morderme las plantitas y no nos vamos a dejar cracks no nos vamos a dejar por nada del mundo bueno tal vez si nos vamos a dejar porque estoy viendo que aquí se me están congelando las plantitas necesitamos pues aquí algo que nos descongele sí 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 necesitamos más más lanzaguisantes de fuego cracks a ver aquí otra vez ya están pasando a ver aquí podríamos pues ponerles una cosa que acabo de hacer no 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 lanzaguisantes ahí no quería la peta cereza pero bueno pues no los petamos toma ahora sí esto por aquí aquí sí tenemos un problema con las nueces también las nueces están un poquito pochas están un poquito pobres también y nos están congelando hay un desgraciadísimo ahí que nos está congelando desde la retaguardia que pesado que pesado es a ver tenemos otra otra cereza toma cracks porque esos eran los que me estaban ahí congelando las plantitas del señor bueno aquí podemos poner otra repetidora podemos poner pues también más de estas cabecitas y tengo de todo menos caspa a ver voy a poner aquí esto miren miren ahora sí cracks que se esperaban que se esperaban que les diera chance que les dejara ganar pues no me tocaron ni siquiera las nueces no pudieron ni con mis nueces es que mis nueces están súper gordas miren están felices también bueno hay unas que tienen cara de malvadas pero pues hemos pasado el nivel facilísimo y pues ya tenemos otra mejora que las mejoras yo sigo diciendo siempre creo que hago un vídeo de la búsqueda de penny que las mejoras se deberían de dejar de quedar para siempre y ya después cuando tengas pues mejoras nivel 500 la búsqueda de penny se te haría súper fácil en todas las dificultades no estaría muy genial pero pues ya que no más en caso es lo que hay a ver nos hemos pasado hasta ahorita dos niveles y vamos por el tercero porque no nos vamos a quedar atrás espero que ustedes también se hayan pasado estos niveles la primera y segunda dificultad no suelen ser muy difíciles la tercera dificultad si ya es para pros o para la gente que pues no sé que tenga alguna estrategia porque muchas veces los niveles aunque parecen complicados si los miras detenidamente no son tan complicados si utilizas una buena estrategia a veces las personas me dicen macoto pero es que yo no tengo las mismas plantas que tú no hace falta tener las mismas a ver las mismas plantas que me estoy trabando se me lengua la trama a ver ya tomé un poquito de agua que se me estaba trabando la lengua y bueno ya se me olvidó lo que le estaba diciendo pero el caso es que no hace falta que tengan las mismas plantas que yo que no que tengan las plantas de pago que yo tengo pues prácticamente creo que todas las plantas que han salido en el juego hasta la fecha hasta el momento pero pues no hace falta muchas veces simplemente hay que buscarle una estrategia distinta o una estrategia similar y con eso se pueden pasar todos los niveles incluso en la dificultad más difícil aunque como les digo no hace falta con que se pasen la primera dificultad o la segunda dificultad varias veces para llenar su medidor y retar al doctor zombie eso es lo más importante retar al doctor zombie y sacarle todo todo lo que tiene todos los diamantes todas las semillitas y listo así que bueno esas son mis recomendaciones aquí en la búsqueda de penny y pues vamos con el último nivel porque me estoy tardando makoto ya te tardaste a ver otra vez ventaja entrega express es lo mismo a no aquí hay puntuación aquí hay de todo aquí pues utilizo tres mejoras porque puedo a ver tres mejoras pues por aquí a ver aquí tenemos un problema gente tenemos un problema que se llaman zombies feísimos que hay aquí a ver deberíamos utilizar esto yo diré que sí a ojo tenemos bolas de cañón tenemos a ricardito tenemos más de estas cosas bueno tenemos de todo gente no sé ni de qué me quejo voy a empezar a lanzar aquí de todo voy a poner ricardito voy a lanzar también la rodadora voy a esta cosa es otra cosa por aquí también bueno esa cosa no es muy buena estamos viendo que no que no les pego o qué pasa a ver qué pasa que no les estoy pegando los zombies feos a ver tomen bueno aquí makoto estás presionando todos pues a lo tonto y eso tampoco es lo que se tiene que hacer pues creo que no creo que no era lo que se tenía que hacer porque ya mis mis de estos se han dormido se quedaron dormiditos y tenemos que irlos despertando a ver ahí va una peta cereza aquí lo va a petar ahí está lo hemos petado no sé aquí una rodadora también increíble aquí estos bichos pues se querían pasar de listos pero también han caído esa cosa pensé que iba a hacer más daño pero no hace prácticamente nada solamente nos da risa a ver esto por aquí esto por acá los ricarditos son increíbles increíbles ricardito él sí él sí está haciendo aquí de todo a ver de dónde están llegando estos bichos y por qué me están tocando los pies tomen asquerosos a ver necesitamos poner pues más de estas cosas de todas maneras creo que no se están comiendo mis cosas mis plantitas del señor o tal vez sí bueno no sé cuántos puntos llevo pero creo que llevamos muy poquitos gente o sea debería de llevar más pues sí debería llevar más a ver en serio que siento que estoy haciendo muy poquitos puntos a ver tengo lo de recolecta cereza para recolectarles la cara ahí está ya les hemos recolectado la cara estos bichos ahí tienen ojo cuidado aquí tenemos un zombi que curaba pero al final no curó no curó a nadie y también nosotros estamos viendo que no estamos haciendo muchos puntos eh creo que aquí teníamos que haber hecho muchos más puntos pero pues no los hice hice muy poquitos otra cereza a ver otra cerecita pues por aquí creo que si les pegue alguno de esos zombis creo que ya han caído y lo mejor aquí creo que eran los ricarditos ojo cuidado ahí viene otra vez el zombi que cura increíble el zombi que cura es un pesado pero ya cayó creo que ya cayó creo que se cargó un ricardito bueno no sabe ni cómo eh no conseguimos ningún logro y cuál era el logro que teníamos que hacer pues no lo vi ni siquiera lo leí todo por estarles platicando pues mi vida de cómo pasarme los niveles o de cómo tenían que hacerlo ustedes bueno no importa nos pasamos tres niveles de la búsqueda de penny este nivel creo que es como un regalo es como un minijuego el nivel número tres no sé si sea muy difícil pero pues yo no lo sentí difícil para nada es como un regalo tal cual eh así que bueno ustedes ahí déjenmelo aquí abajo en los comentarios que les pareció esta búsqueda de penny van a intentar subir a su pocra lo más que puedan porque como les digo es una planta increíble aunque eh es mejorable o sea ya hay plantas mejores como la paopulta como la lechuga mantecosa y otras plantas que han ido saliendo que han dejado un poquito atrás a la pocra pero todavía está en el top 10 creo en el top 10 de mejores plantas del juego y pues espero que les haya gustado un montón este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao